Pues, bienvenidos todos los que decidieron hacer ahora esta experiencia con el chilacayote. En náhuatl se le dice chilacayotli, tiene una H ahí entre dos vocales, que en el náhuatl se le llama santillo. Entonces, es como que uno aspira cuando dice chilacayotli, pero comúnmente conocido como chilacayote. Un ingrediente de la milpa. Como saben, estamos en este programa de sabores y saberes de la milpa, donde el chilacayotli es uno de los productos, digamos, estrella. Es una planta asociada a la milpa, aunque pueden hacer en algún otro lugar. Es realmente una planta muy generosa, porque una sola planta puede dar, pues, cubetas de chilacayote, como este. Y que ya cuando se dejan madurar, pues, se vuelven este fruto. Ya cuando obtienen esta maduración, es más fácil que nos imaginemos que un producto de este tamaño nos da, bueno, este chilacayotli son primos hermanos de las sandías. Ya cuando lo vemos así, pues, obviamente es como más fácil tener esa lectura de identidad entre estas plantas. Vamos a hacer un agua de chilacayote muy fresca, muy rica, y vamos a hacer una sopa tipo ramen. Para eso, ustedes recibieron una cajita de estas. En realidad, se puede hacer con cualquier pasta de trigo, incluso con las que venden en las tienditas de estas caseras. Yo también las he experimentado con esas y quedan muy bien. Como ustedes saben, pues, toda la comida es una, pues, es una experiencia de ir experimentando lo que tenemos en casa. Hay ciertos platillos que denotan, pues, el sentido práctico de la cocina y de la economía, ¿no? A mí me parece que esta sopa de ramen o el ramen es uno de estos platillos. Es decir, son platillos que se elaboran porque se hacen con lo que tenemos en casa, ¿no? Como la paella, ¿no? Que también es un platillo que nace de este tipo de economía, donde voy a ocupar una serie de ingredientes que tengo en casa para elaborar un platillo. Ahorita, sin ofender a aquellos que sean, digamos, expertos en ramen, porque ya ven que hay hasta películas, ¿no? Que debe ser un caldo exquisito. Pues, el caldo en sí mismo, hasta un caldo de pollo, tiene esa cualidad que es reconfortante. Incluso, pues, todos los caldos, como ustedes saben, son recomendables para la gente cuando tiene que, se está recuperando, está convalesciente, que le dicen, ah, pues, un caldito, ¿no? Para que te reanime. Entonces, es como una de las cualidades que tiene el caldo. Quizás por eso el caldo es un platillo, pues, muy legendario, ¿no? Claro que en distintas partes, digamos, lo han hecho, en distintas culturas lo hacen de diversas maneras. En este caso, pues, lo que vamos a hacer es experimentar con un producto, pues, muy, muy, muy tradicional de la milpa, que es el chilacayotli. Va a ser un concentrado de chilacayotli. De esto alguna vez hicimos una cosa parecida aquí, si alguna vez vinieron, pues, vamos a, a, este, a picar generosamente el ajo. Por ejemplo, el ajo es un producto que, que es una aportación de Arabia al mundo. Tenemos el chilacayotli, que es una planta asociada a la milpa. Ya tenemos los fideos de trigo, ¿no? Vamos a picar el ajo. Todos los que tengan sus ajos allá, vamos a picarlos muy bien. Hay que picar generosamente los... Yo en este caso voy a picar tres, porque... Vamos a preparar aquí un poco para, para los, para los jóvenes de aquí de la casa gallina. El ajo es primordial en este concentrado que voy a hacer de chilacayotli, y donde vamos a cocer los, 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 los fideos de trigo. Hay también fideos de arroz, pero yo experimenté con esos, y para, en especial para esto que vamos a preparar hoy, me parece que los de trigo son más afortunados. Incluso les digo que yo he experimentado con los, con los, este, pues, con el espagueti que venden en las tienditas, que tiene como el grosor un poco de, digamos, de, para hacer un, una, un caldo, una sopa tipo ramen. Y también quedan... Lo importante también es que, que la pasta de trigo quede en su punto, para que no, no quede aguada, ¿no? Si no realmente tenga ese punto que le llaman al dente, para que tenga una cocción, pues, digamos, adecuada, y podamos disfrutar de, de la comida. Entonces, para, para nuestro concentrado, vamos a usar los chilacayotes tiernos. Yo voy a poner cinco, considerando que voy a tener más o menos unas seis raciones. Estos ya están lavados. Estos ya están lavados. este nul. Si tienen uno como este, si les llegó a tocar uno como este, pues, solamente pongan la parte dura o omítanlo, porque puede amargar el, el platillo. Tienen que estar como de este tipo, así, frescos. Entonces, pues, normalmente a la gente que nos gusta cocinar, sabemos, ¿no? Cuando algo está fresco. Entonces, en general vienen frescos, pero por ahí venía ya uno maltratado. Hay que tener cuidado con eso, porque pasa como también con las calabacitas, que cuando están maltratadas, este, pueden amargar la comida. Entonces, vamos a hacer unos trozos más o menos, vamos a hacer un corte más o menos como de este tipo. Vamos a cortar en tres. Y vamos a tener más o menos este corte, ¿no? Más o menos estos cortes. Entonces, vayan haciendo su corte. Son, los, los chilacayotes son deliciosos. Este, mucha gente los, los usa ya en Milpalta para, para hacer el, el, uno de los mules también muy exquisitos, que es el pipián. Se usa mucho el chilacayote para comerlo con, con pipián, con carne de cerdo, ¿no? Pero, como les digo, como la comida es estar experimentando, pues, me parece que funciona muy bien con este concentrado que vamos a hacer. Aquí, digamos, que el, el objetivo es tener el concentrado de esta planta, el chilacayote, que es lo que nos va, digamos, en eso vamos a concentrar el, el, el sabor de nuestro caldo, ¿no? Eh, pues, es una, es un platillo que se puede hacer con, con distintos carnes, porque les digo ahí, para quienes sean fan, fans de este tipo de comida, pues, sabrán que se puede hacer con pescado, con camarones, es decir, con, con todo tipo de carnes. O pueden hacerlo incluso vegetariano, ¿no? Pues, como les digo, al final de cuentas, la comida es eso, es una, es estar experimentando con la comida, con los gustos, con lo que tengamos a la mano. En mi caso, yo siendo de mil palta, y siendo una persona que me encanta la comida, por eso fue que empecé a experimentar, a hacer un platillo así. Entonces, ya saben que también, un buen aceite, pues, también hace la diferencia. Este concentrado también es generoso en el aceite de olivo. Y yo se los recomiendo mucho para las, para la época de frío. Y también si hay al, o sea, realmente, les digo, esa es la cualidad que tienen los, los caldos, ¿no? Que, pues, tienen esa capacidad de reconforto. Lo dejamos que se caliente tantito. Sí, ahora vamos a hacer el concentrado, y en lo que hierve, haremos el agua. Entonces, ahorita estamos para hacer el concentrado de caldo, de chila cayote. En este, en este concentrado, es en donde vamos a, a poner a cocer, eh, nuestro, nuestro ramen. Pero primero lo hacemos, lo, lo preparamos, y en lo que se va, yo ya tengo aquí. Aquí voy a ponerlo. Lo voy a pasar a esta, voy a pasar mi ajo, a esta cazuela, y en esto que me queda, voy a poner mi, mi chila cayote. Les voy a dar una, pues una, una salteada rápido. También la idea es, que no queden muy blandos, que tienen, estos están muy tiernos, entonces, están, van a quedar muy ricos. Les digo, en casa, me parece que le dieron dos, o tres, no sé, yo estoy ahorita calculando, como les decía, para unas cinco, o seis porciones. Entonces, a estos, también les vamos a dar, con lo que me he quedado del ajo, y de hecho, le voy a agregar, un poquito más de, de aceite de olivo. Voy a darles una salteada. En realidad, vamos a ocupar, para nuestro ramen, el concentrado, que vamos a preparar acá. no es realmente el pollo, el caldo de pollo, es este caldo, el que vamos a ocupar, el caldo, digamos, de chilacayoc, en el que vamos a cocer. Es así, muy rápido, pues, que lo haría, unos dos, tres minutos, y lo concentro, en mi olla, ya con el ajo. Concentro, ya este mismo, en este mismo, voy a ahorita a dorar, mis chiles. Ahí depende del gusto. Por ejemplo, este, este, el chile piquín, tiene una cualidad, da mucho sabor, y solamente, pues, en este caso, yo calculando, voy a hacer uno por persona, ¿no? Digamos, cuatro, cinco, seis. Es más, voy a poner siete. Siete, siete, chilitos. Y, estos, los voy a reservar al último. Nada más que se donen, no se les vayan a quemar, no se les vayan a poner así, negritos. Los voy a reservar, para agregarse los al último, pero ya los tengo aquí. Los tengo aquí ya listos. Y, ahora, a este, al ajo, y a la, al ajo, y al chilacayote, le voy a agregar, agua. Vamos a agregarle agua. En este caso, yo voy a hacer, dos litros de agua. Yo les recomiendo, que ahí en casa, hagan un litro. Este, creo que les mandaron, dos chilacayotes. Si les mandaron dos, o si tienen más, si tienen más de dos, pónganle un litro, litro y medio. En este caso, yo, dos litros. Y ya ahí voy viendo, ¿no? Si le hace falta, pues le agrego algo más. Entonces, esto lo voy a poner aquí, se cosa. Vamos a preparar, el, el, este, nuestra agua. Todos ya tienen su agua. Este fue, este, este es el que ya hicieron, previamente. Es, el chilacayote cocido, que es el chilacayote, este, ya el grande, que llegaron allá a sus casas, lo cocieron, lo tienen ahí cocido. Entonces, para hacer el agua, ya tenemos nuestro, nuestra agua de anoche, la que se reposó en los chilacayotes. Entonces, es muy fácil. Sencillamente, lo que vamos a hacer, es endulzar esta agua. Aquí. Obviamente, endulzarla al gusto. Esta agua está, va a quedar muy buena, porque está muy fresca. Vean el color que tú, vean el color que tiene. Por tal, ya le puse moscavado, azúcar, lo que quieran. ¿No? Entonces, tengo aquí ya mi agua, dulce. Con la pulpa que me quedó, lo que voy a hacer es, ponerle, esta pulpa. Es muy rica. Entonces, le pongo a esta, aquí al agua, la sirvo así. Hagan de cuenta que ustedes ya van a, tienen su mesa puesta. Van a servir a sus invitados. entonces despulpan el chilacayote, que ya cocieron previamente. Ponen aquí la pulpa. Y sirven su agua. sirven el agua. Le agregan unas pasitas. Y le van a poner zumo de limón. Este le da un toque muy, muy rico. Esta agua me la enseñó a hacer una cocinera oaxaqueña. Y la verdad es un agua espectacular. Bueno. Pero entonces, esta sería ya así. Sería nuestra, nuestra agua de chilacayote. Esta, pues la pueden servir con una cucharita. Está muy rica esta, porque está muy fresca. Entonces, ustedes toman el, y, y pues disfrutan de aquí. Tienen la, la pulpa. Con las pasitas. Es un agua deliciosa. Muy rica. Ustedes seguramente ahorita ya la están, ya la tienen lista en casa. Viendo este, vamos a ponerle sal. Por acá está la sal. ¿Dónde está la sal, Mariana? Entonces aquí vamos a agregarle la sal. Ya saben, pues la sal es al gusto también. Ponen sal. Y también voy a agregar, en este momento que se está, vamos a agregar, ya está hirviendo. Vamos a agregar, aquí están los estos. Vamos a agregar los, los videos de trigo. Como les digo, en este caso tenemos estos, que consiguieron, que consiguieron que son tipo udon. Yo creo que aquí yo voy a necesitar un poquito más de agua, para que no se me haga. Esto, todos se llevaron un paquetito, o tienen menos de un paquetito. Son 300 gramos. Pues yo calculo que para el chila cayote que tienen ustedes, hagan la mitad, nada más si no se les va a hacer. En este caso yo voy a poner un poco más, porque tengo más ingredientes. pero nada más la mitad, para que no se les. Fíjense, yo estoy poniendo como tres cuartos, para lo que voy a preparar aquí. Voy a darle una salteada, a las flores de calabaza. Yo ya tengo aquí, mis flores de calabaza, ya están lavadas. Ya nada más las voy a cortar. Es algo muy rápido. Aquí todavía lo hago, en el fondo, donde estuve trabajando con el ajo. Incluso aquí tengo otros poquitos de ajo, se los voy a poner, que me sobraron. Poner un poquito de aceite de olivo. Y ya tengo aquí, voy a calcular mi tiempo. Ya se acaban de, de bajar bien los fideos, al 20 para las 12. Entonces al cuarto, o sea en cinco minutos, a esto voy a agregar, a este caldo le voy a agregar, el huevo. Mientras tanto, tengo aquí mi, mis flores de calabaza. Igual nada más la idea, es darles una salteada así, rápida. Sin que se, sin que se cocinen demasiado. Y las voy a reservar. También voy a preparar las acelgas. Las acelgas, las acelgas se van a poner, hasta el último. Vamos a hacer un corte. Esta parte no la voy a usar, sin embargo, si alguien la quiere usar, pues adelante, no pasa nada. Entonces, voy a cortar, este es el corte que voy a usar para las acelgas. Miren, vean, este es el corte. Tengo este corte, de las acelgas. Y también las voy a reservar en un platito. Una cazuelita. Ahorita ya es la hora de agregar los huevos. Esta es la hora. Ajá. Voy a agregar los huevos. Aquí se los agrego con mucho cuidado. Como huevos ahogados. También, yo así los experimenté, me agradaron, espero que a ustedes les agraden. Hay algunas personas que deciden coserlos aparte. Y también es al gusto, ¿no? O sea, es decir, la cocción del huevo también es al gusto. Cocido, muy cocido, término medio. Porque al final de cuentas, pues todos somos diferentes. Hacemos como una receta general, pero, pero digamos, pues ahí, o hay gente que no le gusta el huevo, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo no le gusta el huevo. Pero, entonces, ya puse los huevos y ahora lo que voy a hacer es en este momento agregarle orégano. Voy a agregarle orégano a mi, a mi concentrado de chilacayocchi. Vamos a agregarle así. Este le da un, un sabor muy, muy rico. Voy a agregarle otro poquito más. No sé si pueda, se pueda acercar aquí para ver cómo, cómo va quedando, que vean el, la cantidad de orégano también que se le está poniendo. Ajá. Y, en este momento voy a agregar los chiles. Así enteros. Por si se los encuentran ahí, pues, sencillamente los retiren. Como les digo, es para darle un toque. También le voy a agregar otro toquecito más de aceite de olivo. Aquí estoy viendo yo como que otro toque de aceite le va a venir bien a nuestro, a nuestro concentrado. Y ya nada más vamos a esperar a que termine la cocción, tanto de los fideos como del huevo. Mientras eso pasa, voy a probar el fideo porque hay unos que, según la marca, este ya casi va a estar. lo voy a probar así. Está bueno, Marito. Gracias. Y, mientras voy a ir preparando mi, pues, aquí hay unos que están muy apropiados. aquí tengo yo estos. Muy apropiados. Yo a este concentrado, a este, a este, a esta sopa tipo ramen, incluso le he puesto las hojas de, de esta planta, del chilacayoclo, de las calabazas, cortadas así, de esta manera. También quedan muy ricas. Para aprovechar, porque, voy a quitar este, para que, esté así. 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 ya casi está listo. Sigo probando. A ver qué le falta. Voy a seguir probando el fideo. Lleva 10 minutos. Ya casi va a estar. Pues este ya está. Prácticamente ya está. Ya, a mí para mi gusto, le voy a, le voy a poner todavía otro poquito más de, picante, porque no le siento el, no le siento el, el sabor, a, al piquín. Como les digo, yo estoy haciendo, calculando para más personas. Por ahí decían que no, casi no comen picante, pues, obviamente ustedes no lo pongan. Aquí a los, a los chicos de cazagallinas si les gusta. De hecho son universales para comer, les gusta de todo. No le hacen del feo, nada. Entonces, les vamos a, a poner un poquito más para ellos. Que se, son más de chile. Entonces, por ejemplo, ahorita yo ya voy a servir de aquí uno para Mariano, que veo que ya, está medio atrasado. Le voy a poner un pedazo de pollo, un chilito, pues ya saben, no, irles dando a, ahí está. Y, voy a buscar un huevo. Pues, a mí me gusta el huevo así, tierno, pero si les gusta más, este, bueno, o lo pueden incluso coser aparte. Aquí ya encontré uno, se lo voy a poner a Mariano. Entonces, ya tengo aquí, ahora, al momento que tengo aquí esto, le agrego la flor calabaza, aquí cruda, se lo agrego así, y en este momento agrego una selga, también. Aquí tengo mi selga, y ya le pongo el caldo así, caliente, hirviendo, para que el caldo, pues, haga su función con los ingredientes, que acabo de poner crudos. No sé si por aquí haya palillos, pero si no, Mariano, con un tenedor. Aquí está. Entonces, esta es nuestra sopa tipo ramen. Voy a quitar este para que lo vean. Aquí está. Y nuestra agua de chila cayó. Fíjense que, por ejemplo, en la melpa, hay un paisaje muy bonito. Cuando ya se acaba el verano, y viene la época de secas, luego en la tierra, uno ve estos, estos son muy bonitos, porque es un paisaje así como surrealista, así la tierra, y como por ahí, regados estos. También es una planta, en cierto sentido, celosa, porque es una planta que llega a pasar que es tan generosa que a la gente le llega a decir, ya, no quiero más. Porque además, imagínense el agua que transporta esto. O sea, están así, es mucha agua. Entonces, cuando la cortan, ya no nace. O sea, es muy celosa. Es una planta que, si la quieren como ir podando, pueden hacer eso, pero si la cortan, pues, es una planta muy celosa, ya es muy difícil que vuelvan a ser. Entonces, cuando, si tienen la fortuna de tener una de estas, pues, cuídenla, y aprovechen. todos los días aprendemos algo nuevo y espero que alguna vez tengamos nosotros también la posibilidad de compartir sus recetas, sus cosas, sus experiencias que tienen en casa. pues, pues, la comida es una manera, es la forma más antigua de ser comunitario. Es muy, muy complicado que nosotros cocinemos para nosotros mismos. En general, la experiencia cuando uno vive solo es que, ah, cocina así, pero siempre que uno va a cocinar para alguien, pues, uno se, se desprende de, de uno para transformarse en la otra persona. y compartirle eso. Entonces, pues, esa es una de las cosas que creo que a las, que a la gente que nos gusta la cocina nos encanta, agradar al otro y hacer comunidad a través de la cocina. Y esto, pues, es algo de legendario, ¿no? Porque, pues, los seres humanos somos afectivos, somos mamíferos. Entonces, tenemos esa necesidad de, del afecto y de compartir lo que sabemos con, con los otros. Pues, muchas gracias a todos los que nos siguieron hoy. Siga nuestras páginas, www.calpintecalco.com y estén al pendiente de las próximas sorpresas que va a haber de este programa de sabores y saberes de la limpa. Y hasta la próxima.